La Feria de la Salud de Moncada se ha convertido en toda una tradición en este municipio de Lorda Nord. En su séptima edición ha contado con stands de colectivos y asociaciones vinculados a la vida saludable. Entre ellos el propio Centro de Salud de Moncada, cuyas enfermeras han organizado diversas charlas y talleres sobre temas como conductas adictivas, este año con el alcohol como punto central. Aquí se les orienta, se les apunta, porque esos talleres son seriados, se hacen varios a lo largo del año y entonces pues se les llama y el que le interesa pues lo empieza. Dar orientaciones a la gente sobre lo que son los riesgos del consumo del alcohol, no con el ánimo de decir el alcohol ni probar, sino hay que utilizar la cabeza para consumir alcohol y saber quién puede consumir, quién no puede consumir y cuándo se puede consumir. Otro de los temas a los que se ha prestado especial atención ha sido la educación sexual y planificación familiar. Se trata de aprovechar el contexto más extendido de la feria para informar sobre todo a los jóvenes quienes suelen acercarse al centro de salud. Así los usuarios, la gente, nos pregunta cuáles son los motivos de nuestras consultas y algunas dudas que puedan tener. Y nosotros, es una forma de captación para la gente luego remitirla a nuestra unidad de salud sexual y reproductiva. Para el departamento Arnau de Vilanova-Giria, del que depende el Centro de Salud de Moncada, iniciativas como esta permiten a los profesionales poder llegar más directamente a los ciudadanos y reforzar las relaciones con el resto de instituciones y colectivos que participan. Con el Ayuntamiento hay una colaboración directa durante todo el año en temas de salud, con la Concejalía de Deportes, de Salud, de Bienestar. Y en este momento, en la Feria de Salud, tenemos un encuentro también con la Universidad, con asociaciones como Cruz Roja, Médicos Sin Fronteras, asociaciones de Alzheimer, de todo tipo de enfermedades. Una cita, la Feria de la Salud de Moncada, que se ha convertido ya en uno de los eventos más consolidados en las fiestas de la ciudad.